¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial triste adiós a Miguel Frigenti. Muy atentos, ya sabéis que en este canal nos gusta hacer un repaso de la carrera televisiva de antiguos colaboradores de Salome y algunos de ellos están francamente olvidados e incluso en el nuevo retorno del programa no cuentan con ellos para nada. Uno de ellos es Miguel Frigenti, que está actualmente prácticamente desaparecido. Me diréis si trabaja todavía en la tele y es cierto que sí. Está en esos sofás de debates de realities, en supervivientes creo, y poco más. Realmente se le ve muy poco el plumero y tiene unas asistencias a Telecinco muy escasas. Ni está en programas del corazón, ni está con Ana Rosa, ni con Sandra Varneda, ni en el programa Fiesta del fin de semana. Está muy, muy en un papel secundario. Otra persona que creo que su caché ha bajado bastante. ¿Vosotros qué pensáis de Miguel Frigenti? ¿Lo rescatarán en algún momento? ¿Creéis que ha acabado mal con los de la fábrica de la tele, que por eso no cuentan con él en esta nueva andadura que quieren hacer, que dicen que es parecido a Salome? Comentad, opinad, darle al video a suscribirse. Gracias siempre de corazón por estar ahí y nos vemos. Si te ha gustado este video, dale like y suscríbete para más noticias. Y si quieres conocerme, visita mis directos y mis video diarios. Tienes cadena JojoBlog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Gracias!